Pim, 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 pim. En este encuentro fortuito, mis amigos de Deja Tu Huella, estamos tan contentos con Ginés, la mamá de la nena, de Sarita, y yo porque realmente hace falta. Y bueno, que estamos en momento de cuidarnos muchísimo, lo estamos haciendo. Pero el corazón de verdad se nos ensancha. De ver a nuestras niñas poder compartir. Hace ya más de un año que no podían realizar estos compartiles propios de la edad. Pero bueno, vamos de las manos de Dios pensando en que sí se puede, en que vamos a salir adelante. Son instantes muy cortos porque bueno, ya hay que regresar a casa, como les digo, fue una hermosa casualidad. Bendiciones. Deja Tu Huella con Yarala.